Estamos en una nueva emisión de Kilómetro Cero, este programa que hacemos habitualmente desde la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, pero hoy, y como corresponde también a la propia tradición política y al hacer político de las Madres en la calle, en una jornada, como les decía, realmente muy pero muy triste. Todo comenzó ayer, aunque los rumores venían ya de hace un tiempo, son casi 400 despidos en la Agencia Estatal de Noticias Telam, no porque se haya podido contabilizar efectivamente o se haya tenido acceso a algún listado, pero sí porque es lo que el propio ministro encargado del área, estamos hablando de Hernán Lombardi, se encargó de difundir casi celebrando o de manera celebratoria los despidos en la Agencia Estatal de Noticias, que uno podría decir tiene continuidad respecto de lo que el gobierno viene haciendo con los medios públicos, y uno podría agregar más lo que está haciendo con la comunicación en la República Argentina. Aquí acaba de terminar una asamblea de trabajadores de la agencia y han resuelto hacer una movilización que va a comenzar seguramente en minutos hacia el Centro Cultural Kirchner, pero vamos a meternos con más detalles en una breve charla con Esteban Giacchero, él es uno de los delegados de CIPREBA, miembro de la Comisión Interna aquí de Telam. Esteban, ¿cómo anda? Bueno, acá estamos. Bueno, a ver, varias cosas. En principio lo que se ha resuelto es movilizarse efectivamente al Centro Cultural Kirchner, y vienen de una toma pacífica tanto el edificio de Belgrano como el de Bolívar, ¿no? Sí, así es, una vez que tomamos conocimiento de los primeros telegramas, nos autoconvocamos en la asamblea, habíamos acordado eso en la anterior, nosotros venimos denunciando esta situación hace 15 días, de ningún ministerio, de ninguna parte del gobierno que depende de Telam nos han desmentido, desgraciadamente comprobamos que teníamos razón en lo que decíamos, que se venía un ajuste brutal en la agencia, una reducción casi a la mitad de la planta administrativa y la planta periodística, por eso en el día de ayer decidimos un paro general hasta el día de hoy que lo volvemos a ratificar en la asamblea y como vos bien decís, la toma de los dos edificios para cuidar nuestro patrimonio, que en sí es el patrimonio de todos los argentinos, es la Agencia Nacional de Noticias, un medio público como lo son Radio Nacional y la TV Pública. ¿Contacto con las autoridades de la agencia o bien con el propio Lombardi han tenido? Las autoridades de la agencia se fugaron, se fugaron, dejaron todo, no se llevaron nada ni las cosas que deben tener en los lockers, se fueron directamente, ahora por eso mismo pretendemos movilizar al CCK a ver si podemos reunirnos con Lombardi, tanto que pregona el diálogo, nosotros queremos dialogar, queremos preguntarle cara a cara por qué despide a 354 compañeros, queremos preguntarle cuáles son los motivos, si él cree que mayor periodismo, mayor pluralidad de voces, que se escuchen todos y todas como él plantea, se hace con menos periodistas, nosotros creemos que es al revés. A ver, quiero preguntarte en términos políticos, ¿cómo evalúan ustedes el modo en que efectivamente esto se lleva adelante? Ya el qué, digamos, los despidos, es una acción que habla por sí misma, pero hay, decía yo en la presentación, como una actitud celebratoria, de algo que significa una enorme cantidad de dramas para cada una de las familias que implica un despido, y después lo que significa respecto a los medios en la República Argentina, pero se habló de triunfo del periodismo, triunfo de la ciudadanía, una agencia del futuro, o el futuro que efectivamente tiene la agencia, ¿cómo interpretan políticamente esa postura? ¿Y cuál creen ustedes que es el plan de fondo que hay para los medios públicos en general, para la agencia en particular? No, vale recordar lo que vos decías, son 354 compañeros y compañeras de despedida, que son familias, digamos, que se quedan sin su sustento. La verdad que celebrar eso, a partir de que es una supuesta nueva agencia, no sé qué nuevo periodismo habla, el nuevo periodismo, la nueva agencia, las nuevas tecnologías, se han incorporado con la anterior gestión y con esta. Nosotros hemos sido críticos de cualquier gestión en cuanto no haya habido pluralidad de voces, en cuanto no haya habido algún sector que quería hablar y no ha podido hablar, de los trabajadores siempre hemos pregonado eso. La actitud celebrativa del gobierno es propia de un gobierno que queda bajo el mandato del FMI, bajo el mandato del ajuste, bajo el mandato de achicar todos los estamentos del Estado, porque supuestamente sobra gente. Para nosotros lo que falta son trabajadores. De hecho acá hubo noticias que no se cubrieron, o se cubrieron mal, como por ejemplo el último recital del Indio Solario en Olavarría, donde se dio la fatídica cifra de 7 muertos, desgraciadamente hubo muertos, eran 2 pero no es lo mismo, hubo gente que se mató en la ruta yendo a ver a sus familiares. Poussat mintió en una radio hace poco diciendo que él no era presidente cuando murió Fidel Castro. La nota, el cable salió a la agencia 7 horas después por no tener personal de madrugada, es una agencia nacional de noticias. Poussat dijo que venía a ser la BBC, la BBC, le informo, tiene 55.000 empleados, contando todos los colaboradores. La agencia EFE tiene más de 6.000. Acá somos 894 y habla de sobredimensionamiento de la planta. Nosotros le recordamos que la pauta publicitaria también la manejaba Telam, digo manejaba porque Marcos Peña la jugó para allá, y hoy el propio gobierno es quien pauta y quien se autocontrola. Nosotros teníamos una función de contralor, de controlar dónde se pautaba y que efectivamente se cobrara esa pauta. Hoy eso lo hace a discreción Marcos Peña, Greco y el propio Lombardi. Confío, Esteban, más que confío, suscribo las razones de fondo por las cuales esto está ocurriendo en un contexto de despidos en general, de ajuste como política pública, pero de todas maneras me gustaría que le demos algún argumento a todos aquellos que pueden llegar a creer que efectivamente hubo un sobredimensionamiento de la planta o que en realidad la gestión anterior, digamos, se incorporó por distintas razones por fuera, del ejercicio periodístico o del propio trabajo de la agenda, de la agencia, la incorporación, digamos, de trabajadores y trabajadoras. ¿Qué se dice frente a eso? Se incorporó gente, se incorporó. Creció la agencia, creció, por supuesto, y estamos orgullosos que la agencia haya crecido. ¿Por qué creció? Porque se incorporaron nuevas áreas. La agencia no tenía un portal para que consuma el público y no, digamos, los mayoristas de medios como somos nosotros que vendemos nuestros servicios abonados del interior y del exterior. Hay un portal que puede acceder cualquier persona del público, pueda acceder a informarse como lo hace con la mayoría de los portales de noticia. Ha abierto un sector audiovisual en el cual me toca trabajar, soy editor de video ahí, lo cual requiere camarógrafos, cronistas, editores, archiveros, gente de técnica y demás. Por supuesto que eso se hace con puestos de trabajo, con gente, con gente de carne y hueso que ocupa esos lugares de trabajo, pero por supuesto bajo los convenios colectivos que nos rigen. También se abre un área de radio que informa y abastece un servicio periodístico informativo a todo el país con boletines cada media hora. También se ha ampliado el área de fotografía y lo ha hecho en todas las corresponsalías que son 24 a nivel nacional y tenemos otras 6 a nivel internacional. Y por supuesto también hemos implementado la producción de cables en un sentido de multiplataforma, pero respetando por supuesto los convenios colectivos y la tarea que cada uno hace. La agencia creció, sí creció, esta gestión ha incorporado gente, la ha incorporado, son compañeros y compañeras que hoy están acá parando junto con nosotros porque son trabajadores de prensa que necesitan esa fuente de trabajo y que la propia gestión ha ocupado esas vacantes seleccionando a compañeros para trabajar. Bueno, la agencia crece, nosotros creemos que siga creciendo y no que sea Chiqui como lo están achicando. Esteban, lo último, van a movilizarse al Centro Cultural Kirchner y allí eventualmente esperar una posibilidad de diálogo. Si no, habrá otra asamblea y sí seguirán decidiendo, digamos. En principio vamos a movilizarnos, seguramente allí decidiremos cuánto va a ser la permanencia, qué acción tomaremos y demás. Y por supuesto que entre hoy a la noche y mañana realizaremos una nueva asamblea. Básicamente estamos acá de manera permanente en el edificio. Bueno, Esteban, mucha fuerza. Gracias a ustedes y gracias a las madres por el espacio.